Aquí seguimos, 346 horas consecutivas Ya hemos visto otras cintas de Van Damme como Street Fighter, Cyborg Y Retroceder Nunca a Rendirse Jamás Las cuales te las dejo por supuesto en la descripción Dicho esto... ¡Corre película! La historia comenzó con Eric el Eliminador Sloan El campeón mundial de peso pesado de kickboxing Ningún retador le daba la talla Cortes Sloan, su hermano y asistente personal, era su mayor admirador ¡Campeón! ¡Deberías ir a Tailandia! ¡Dicen que hay buenos guerreros! ¡O se te hace así! Gritó un periodista Eric de inmediato aceptó la propuesta, consideraba que el resultado sería el mismo Ya en Tailandia, días previos al encuentro, el campeón fue a relajarse O sea, fue un chongo pues Eso es pecado Más tarde, mientras hacían sparring, el hermano menor escuchó un consejo que sería crucial para su vida Uno no gana peleas con ese maldito bailoteo ¡Fuerza! ¡Golpes fuertes! Cuando la ansiada fecha llegó, la confianza desmesurada que mostraba Eric el Eliminador Sloan dio preocupación a Cort Más aún tras conocer al retador local ¿Qué está pasando acá? Tong Po, de lejos un fabricante de viudas ¿Qué está pasando aquí? ¿Pues me estoy asustando y ahí o ya? Enseguida quiso advertir a Eric Eric, no lo hagas Pero este lo ignoró La fama lo tenía cegado, creía que su velocidad era suficiente ¿Qué pasa acá? Pronto el presentimiento se hizo realidad Los potentes golpes de Tong Po hicieron morder la arena a Eric Patada tras patada el campeón de peso pesado se vio en serios aprietos Además, a diferencia de América, Tailandia tenía otras reglas más crudas y violentas Este detalle empeoró la situación Solo fue cuestión de tiempo Kurt vio impotente como el último golpe destruía la carrera de su hermano Claro que el joven Sloan la remetió sin dudar contra Tong Po Pero por desgracia su técnica era demasiado básica Durante esta crisis un ex militar retirado, Winston Taylor, terminó ayudándolos Lamentablemente la mala noticia de que Eric jamás volvería a caminar devastó a Kurt Al escuchar esas palabras Taylor le advirtió que no siguiera No estaba en condiciones para vencer a Tong Po Ese camino solo lo llevaría a su perdición Una ira indescriptible creció en Sloan Tan grande que tuvo que meterle puñete a la pared Miren ese odio, miren, parece jugador de League of Legends Guiado por la Billy's, Kurt buscó academias para mejorar su Muay Thai Sin embargo, solo recibió más burlas ¿Ya escucharon? Ese Son Peco dice que quiere derrotar a Tong Po Para su buena suerte, su testarudez hizo cambiar de opinión al ex militar Conozco a alguien que puede ayudarte, se llama Xiang Chou No sé si querrá, pero sé dónde encontrarlo Dijo Winston, aunque en primer lugar fueron a relajar los músculos Ya saben, a un chongo Taylor entonces confesó que deseaba ayudarlo Porque años atrás dio la espalda a un amigo suyo Su cobardía le costó la vida Ver ese fuego en sus ojos es a ganas de hacer justicia Lo había llenado de valor para no cometer el mismo error Aparte, los dos eran gringos Mientras viajaban, Kurt supo que detrás del temible Tong Po Y hacía una mafia liderada por un tal Freddy Lee Tras conocer por fin al señor Xiang Chou En circunstancias poco cómodas Explicó el motivo por el cual deseaba aprender Quiero vencer a Tong Po Él no tuvo compasión con mi hermano Dijo firme Sloan El viejo maestro que había escuchado la trágica noticia Se compadeció E hizo una demostración para motivarlo Espera, ¿qué? Mis ojos mortales no la captaron A ver otra vez Todavía me cuesta No soy digno Ve a la aldea y busca a mi sobrina Miley Tráeme la comida para la cena Fue la prueba de fuego Dar con la susodicha fue tarea fácil Lo que le permitió conseguir más información sobre sus enemigos ¿Qué? Por si no te quedó claro Por si no lo entendiste Ella dijo que el negocio de Freddy Lee Giraba en torno a las apuestas Y el robar dinero a comerciantes humildes como ella Además que solía pagar a la policía Para no intervenir No pasó mucho para que esos desgraciados Aparecieran alrededor Y probaran las patadas de Sloan Ah, y la tiendita quedó hecho mierda Este acto increíblemente le dio la aprobación final del señor Sian Chou Pero, ¿por qué aceptó tan fácil? Te preguntarás, estimado joven o señorita Pues porque básicamente ningún tailandés podía enfrentarse a Freddy sin consecuencias inmediatas A diferencia de un extranjero En el siguiente amanecer su entrenamiento dio inicio Los métodos del maestro eran incuestionables Esto te ayudará a correr más rápido Mente, cuerpo y espíritu Debía fortalecer esas partes para adquirir la fuerza necesaria Tong Po era temido en todo el país Y Kurt lo sabía No cuestionó ninguna dura lección Pese al dolor, el cansancio y la fatiga Ese maldito pelón de trenza tendría que pagar Tal vez lo más difícil para Sloan fue perfeccionar su pierna Mal, 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 mal El ganador es la palmera Dijo el sensei en una ocasión Debes derribarla o te largas de mi casa Dijo en otra Nuevamente su motivación recayó en el odio Hasta que lo consiguió A partir de aquí su determinación ya forjada lo hizo mejorar cada vez más y más Uno no gana peleas con ese maldito bailoteo Fuerza, golpes fuertes Estoy bien ¿Es genial? Aunque siendo sincero no sé si valía la pena el esfuerzo Su hermano era un estuco como sea A todo esto un romance nació entre el joven aprendiz y la sobrina del maestro Quédate y vive tu vida conmigo Más adelante llegó la prueba definitiva de equilibrio Para ello el señor Sian Chou fue a un bar cercano junto a Kurt A quien rápidamente embriagó con whisky y le pidió que le enseñara sus pasos de baile Y ahí tienes al tío Van Damme Borrachísimo hasta el perno soltando los pasos prohibidos que van con cualquier ritmo En fin Ah pero esa prueba no acabó ahí Sino que el maestro provocó una pelea Su alumno no lo decepcionó Es más, esto le dio la perfecta excusa para proponer a un secuaz de Freddy Un siguiente espectáculo de kickboxing Dicho y hecho Pero ya sabemos el resultado así que adelantemos a esta parte Lo relevante aquí es que Kurt impresionó a la audiencia y exigió a Tong Po Por obvias razones el ex campeón quiso impedir que su hermano continuara No debes pelear contra él, ese pelón es un carnicero Aconsejó a su hermano No te preocupes ahora soy mucho más fuerte, soy como un Saiyajin Fue la respuesta de Kurt Más o menos Lo que ninguno pudo anticipar es que luego de que Freddy Lee aceptara el reto Un combate mortal sin reglas Sus secuaces harían de todo para asegurar su victoria y apuesta Miley fue la que más sufrió Pero guardó silencio para no distraer a Kurt de su objetivo Unos días después Los guerreros se presentaron al combate Previamente Sloan ya había sido amenazado por el hombre de Freddy Lee Deja que Tong Po se encargue No olvides que tenemos a tu hermano En medio de la euforia colectiva y los tambores Kurt recibió una paliza brutal Hecho que no cambió durante el segundo round Y fue mucho peor en el tercero Paralelo a esto el maestro Sian Chou y el ex militar Acudieron al rescate de Eric Pues había la coacción de Kurt Golpe tras golpe el muchacho estaba siendo destruido Aunque ningún puño fue tan hiriente como esa detestable confesión Sin embargo en el siguiente round Ver a su hermano en el público le brindó alivio Y terminó de romper las cadenas del monstruo que llevaba en su interior Sus movimientos eran tan espectaculares hasta le puedo colocar un nombre El mata chismosos La cabeza giratoria de acero Te peino o te despeino El brazo vibrador El doble brazo vibrador El sac 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 su uke Y la mortalísima Habla con mi pie ¡Sí! ¡Es increíble! Con Tonk Poe en el suelo Kurt cumplió su venganza La de su hermano Y la de Mei Li Esta victoria fue acompañada de una gran ovación Win-win para Kurt Estrenada en 1989 Hubo un presupuesto en dólares de 2.7 millones Y una recaudación de 50 millones Kickboxer recibió generalmente críticas negativas Que se parece a esta Que se parece a la otra Que es una mala copia Bla 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 Sea como sea Esta cinta terminó catapultando la carrera cinematográfica de Jean-Claude Van Damme De hecho cada escena de acción fue coreografiada por él Denis Alexio quien dio vida a Eric Sloan En la vida real si fue campeón mundial de kickboxing Aunque según he leído por allí Originalmente Chuck Norris fue candidato para este personaje A pesar de que Jean-Claude Van Damme y Michael Kesey interpretan a enemigos mortales Ambos actores son muy buenos amigos desde su niñez Incluso solían practicar técnicas marciales y probaron suerte en Hollywood juntos Por otro lado sobre su doblaje en Latinoamérica Algunas voces que participaron fueron Guillermo Sauceda Kurtz Luan Sí, yo venía, me envió el señor Sian a recoger sus cosas Patricia Acevedo como May Lee Mira lo que la hizo a mi tienda Y Paco Mauri en el rol antagónico de Tong Poe May Lee es buena Comentarios random de gente chévere Chévere Atención, atención, ¿se confirma el resumen verso? Confirmo hermano, confirmo Un saludo especial a Diego, Rayber y Rosalie Gente chévere en Facebook Y también para Alex, Kat y Franklin Gente muy chévere en Instagram A todos ustedes les dejo un bailecito chévere de Calvi Cambio y fuera Por esto y muchas cosas más ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡Gracias!